Hola a todos, esto es Tertuliando, yo soy Tulio y hoy es un día muy especial, si ustedes van a Google, van a ver un doodle de un hombre de tez morena, de un hombre, un gordito, que está con una pluma, está creando algo maravilloso y ese hombre es nada más, ni nada menos, ni nada más, que el grandísimo, que el espectacular, que es uno de mis escritores favoritos, con solamente haber leído su obra, el padre de esta maravilla, de la que ya he hablado, voy a dejar en la descripción el link, de El Conde de Montecristo, Librazo, Haya Donde Los Haya, y por qué es noticia Dumas, por qué es noticia El Conde de Montecristo, si ustedes le dan al doodle, podrán ver que se cuenta la historia del Conde de Montecristo a grandes rasgos, para no tirar spoilers pero por qué es noticia, es noticia, porque un día como hoy, hace 176 años, en 1844, se publicó por primera vez el primer fascículo de esta gran obra, o sea, se publicó por primera vez El Conde de Montecristo es un libro del que ya he hablado, del tamaño de su extensión, que es tan grande, que tuvo que publicarse por fascículos y tuvo que publicarse por fascículos a lo largo de dos años, dos años del 44 al 46, en el diario de los debates que era un periódico francés de la época, y obviamente fue un espectáculo, todo el mundo amó esta obra todo el mundo quedó encantado con ella, es un gran libro de venganzas, no voy a hablar mucho de la trama porque ya, si quieren oír la trama, vayan al video que les digo que está en mi descripción pero hablemos de Dumas, este grandísimo Dumas, que si ustedes lo ven, detés bastante morena era porque era nieto de una esclava africana, que se llamaba María Césed Dumas y María Césed Dumas le contaba historias al pequeño Alejandro desde pequeño de hecho, su hijo, el papá de Dumas, se conocía como el Conde Negro que fue uno de los primeros soldados de gran rasgo en el ejército francés entonces tenía esta sangre africana Dumas, y ahí donde lo ven gordito y tatatá era un gran conquistador a nivel romántico, tenía muchas amantes, se dice que varios hijos por ahí obviamente el más importante fue Alejandro Dumas, hijo que creó una obra que se llama La Dama de las Camelias, pero Alejandro Dumas, padre, no solamente creó al Conde de Montecristo sino que creó otra obra gigantesca, otra obra espectacular, que son Los Tres Mosqueteros de pronto no se han leído, que son varios libros de Los Tres Mosqueteros pero sí han escuchado, sí saben que son, todos para uno y uno para todos Potos, Aramis, Tartagnan, Atos, todo este maravilloso mundo lo creó Alejandro Dumas aunque hay ciertos rumores que dicen que por lo menos en el Conde de Montecristo tenía un escritor fantasma, un escritor que le conseguía datos, que le conseguía la información que llamaba Auguste Maquette, y Auguste Maquette le daba la información y Dumas se encargaba de organizarla, de ponerle su toque tan especial, tan magnético y a cambio Dumas le pagaba a Maquette una cifra, pero no figuraba en el libro es una lástima porque no sabemos a día de hoy qué hizo Maquette, qué hizo Dumas pero era una dupla maravillosa, es un poco injusta, la historia es un poco injusta con Maquette porque debió haber sido una obra compartida, igual para crear esta obra tan apoteósica tan magnífica y tan gigantesca como es el Conde de Montecristo seguramente contó con ayuda y gran parte de esta historia es de Maquette pero más allá de eso, Dumas era un gran narrador, Dumas lo que les digo creó estos mundos maravillosos y por eso se le está rindiendo homenaje el día de hoy por haber publicado por primera vez, por dar a conocer por primera vez al mundo entero, al Conde de Montecristo, la aventura y desventura y la venganza de Edmundo Dantes contra sus enemigos, todo lo que vivió y ahí está, ahí está el dúdol, está cuando lo acusan injustamente está cuando conoce al abate Farías, está cuando llega a buscar venganza es un dúdol muy bonito que refleja lo que era el gran, esta gran obra y lo que refleja lo que era el gran Alejandro Dumas ¿Han leído este libro? ¿No lo han leído? vean mi reseña si no lo han leído y si no, léanlo, léanlo que estoy seguro que les va a encantar porque es un libro maravilloso eso es todo, estamos hablando en una próxima oportunidad espero que estén muy bien, chao